Una disminución considerable en la incidencia delincuencial es la que registra la Policía Nacional Civil en el departamento de Morazán durante este 2020 al ser comparado con el 2019. Dentro de los principales delitos que representan esta disminución se encuentra en la extorsión, la cual hasta esta fecha, en 2019, presentaba un total de 49 casos, mientras que actualmente solo se registran 23. Los homicidios en el 2019 a esta fecha eran 60, mientras que hoy en día solamente se registran 29. En el caso de las muertes en accidentes de tránsito, el año anterior había un total de 21, mientras que este solo registra 16. De acuerdo al subjefe de la delegación de este departamento, esto se debe a las acciones efectivas que el personal de la corporación está realizando. En estos patrullajes tácticos preventivos, se ha llegado a las zonas rurales donde ellos se esconden, se les ha logrado ubicar, y aunque en ocasiones se dan agresiones víctimas y nuestros personales se tienen que defender, se ha logrado la captura de estos sujetos. Se han encontrado lugares donde se nota que ha habido presencia de delincuentes, donde ellos se han establecido. En ocasiones se encuentran restos de comida, se encuentran algunas mochilas, se encuentran incluso algunos cuadernos, algunas notaciones de las actividades delincuenciales de ellos, y pues ya se han identificado los diferentes lugares donde ellos se acostumbran a establecerse. Y a esos lugares están donde los vamos a buscar, en sus alrededores, y eso nos ha llevado a la captura de muchos pandilleros de los que va adelante. Corinto, Huatagiago y Chilanga son los tres municipios que mayor delincuencia presenta, de acuerdo al subjefe de la delegación. Por ello han aumentado el personal en estas zonas para trabajar duramente contra las estructuras criminales y poder garantizarle así mayor seguridad a la ciudadanía. Desde hace varios años hemos tenido problemas en varios municipios. De los 26 municipios, históricamente, un aproximado de 8, hemos tenido mayores dificultades debido a la actividad delincuencial. Con el trabajo que se estuvo haciendo el año pasado, eso se redujo a 5 municipios constructivos. Y en este momento nosotros podríamos hablar de 3 municipios que están dando más problemas. Poco a poco eso se ha venido reduciendo, pero sí dedicamos más atención a los municipios de Corinto, Huatagiago y Chilanga. El municipio de Botera, a pesar de tener mayor población, mayor movimiento comercial, muestra índices de violencia más bajos que esos municipios. El decomiso por contrabando ha sido otra de las áreas donde la Policía Nacional Civil de Morazán ha impactado fuertemente. En ese rubro también han efectuado importantes capturas, lo cual contribuirá a que ese tipo de acciones cada vez sean menores. Este caso fue en la zona de San Fernando y lo que se decomisó fue cigarrillos. Por eso es que también se decomisó el vehículo en el que han transportado, porque es un recurso que utilizaba para cometer ese delito. En ocasiones hemos tenido decomisos similares en otros municipios fronterizos, como Corinto, Marteca, Perfil, pero eso, pues con el apoyo de la Fuerza Armada, se ha logrado disminuir porque se han desplegado patrullas combinadas a diferentes puntos ciegos. Esto también dentro del esfuerzo que se hizo para prevenir el ingreso de personas por puntos ciegos que pudiesen venir contagiadas del coronavirus de otros países. Entonces eso nos ha ayudado a reducir el delito de contrabando. Para la PNC de Morazán es importante garantizar que la población pueda sentirse segura y satisfecha por el trabajo que realizan. Por eso aseguraron que continuarán realizando todas las acciones necesarias para lograr que las estructuras criminales no generen temor ni violencia en este lugar.